¿Qué es la vivienda más sostenible del mundo? 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 ¿Qué es la vivienda más sostenible? ¿Qué es la vivienda más sostenible del mundo? 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 tornillo que usas para el colgar el espejo en el cuarto de baño igual el consumo de los grifos las bombillas claro el tipo de pintura que usas dentro de la casa en lo que es el ciclo de los materiales de dónde vienen los materiales siempre enfocan usar materiales locales dentro de las posibilidades que hay el tipo de suelo que usas por ejemplo el suelo que hemos usado en esta casa es de bambú y el bambú por ejemplo tarda cuatro meses en crecer si lo comparas con otros tipos de suelos y es un suelo de roble te tarda 100 años y claro medioambientalmente no es lo mejor usando bambú pues es un material que lo puedes puedes fácilmente tener la cosecha de bambú en cuatro meses y además es un suelo precioso de aspecto de igual que un parque de madera para caminar descanso fácil de limpiar se ve resistente también me parece una maravilla este pavimento y luego los grifos que hay en esta casa el ahorro de agua que suponen es un 90% aproximadamente 90 por ciento es que es increíble y también lo que hacemos en esta casa es reciclamos todas las aguas grises y negras y lo pasamos por un sistema de filtraje y lo podemos usar el jardín siempre estamos intentando cerrar los ciclos que sea un ciclo redondo dentro de las posibilidades siempre uno puede ir mejorando pero el esfuerzo que hemos hecho en esta casa es es hacer las cosas lo mejor posible y la energía eléctrica jason viene el 100% de una fuente de una instalación fotovoltaica correcto la casa está desconectada de la red eléctrica convencional pero hay la ventaja es que no pagamos facturas de electricidad y tampoco pasamos para pagamos facturas de agua porque tenemos el privilegio de tener la perforada y por ejemplo para cargar el tenemos un coche eléctrico para cargar el coche eléctrico pues enchufamos directamente en el punto de carga que tenemos en el parking y también no no hay que pagar facturas de gasolina y bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas para ir al trabajo para tiempo de ocio así que es una forma de vida en sí mismo y el huerto que es espectacular es un huerto un huerto biológico que sí que tenemos de todo la verdad es que es un privilegio porque al final del día pues vas al huerto coges tus lechugas tus tomates tus zanahorias y te haces una ensalada directamente de tu casa y eso ni hablando de de terravita que ya tiene un bagaje en la isla de más de 20 años cuando comenzaste eras muy joven y tenías siempre las inquietudes medioambientales y de conservar no sólo conservar sino también contribuir a la mejora del medioambiente la situación ahora es muchísimo más seria de lo que era antes o quizá ahora somos más conscientes pero en ese propósito de jason que inició terravita hace más de 20 años qué diferencias habría qué es lo que se ha sumado lo que se ha restado sigue los principios y valores siguen siendo los mismos que nos puedes decir de los valores de la empresa de terravita son la humanidad la innovación y la creatividad cuando terravita se empezó pues claro yo era muy joven y muy inocente y no pensaba que era posible cambiar el mundo en un día y me he dado cuenta que tardan generaciones y generaciones no es no es tan fácil pero siempre es ir poniendo ese granito de arroz poco a poco y las cosas son es posible hacer unos cambios grandes pero no es de un día a otro claro y por ejemplo en el diseño de jardines de la ejecución de jardines que emprendáis proyectos muy grandes en la isla cómo es la acogida de los clientes para todas las medidas que proponéis para esto es un balance al final porque yo no no le puedo decir a un cliente que que no ponga un césped por ejemplo le puedo aconsejar de poner menos metros cuadrados le puedo aconsejar que usemos agua reciclada para regar el césped porque un césped requiere mucho consumo de agua hay muchas variedades que requieren mucha agua y hay de variedades que requieren casi muy muy poca aquí en cantanca la extensión la extensión de césped es mínima es mínima que vamos a ver ocho meses al año no hay que regarla claro y lo que sí tenemos son sensores de humedad en todo jardín entonces sólo se riega cuando cuando no hay humedad en la tierra no es no es lo que hay que regar cada tres días muchos jardines es programa el sistema riego y hasta aquí se riega cuando los niveles de humedad nos piden que tengamos que regar y ahorramos mucho mucho agua en ese punto y jason dentro de los servicios que ofrece terravita porque habéis sido constructores de esta vivienda desde cero habéis emprendido proyectos muy importantes en la isla de diseño y ejecución de jardines sostenibles construcción exterior piscinas naturales por ejemplo las piscinas naturales es una piscina vamos a ser sinceros es un lujo pero es muy agradable especialmente en un país cálido entonces lo que nosotros recomendamos si vas a hacer una piscina que sea una piscina natural eso significa que no es ni es salada ni es clorada es agua pura la ventaja que hay ahí es que todos los pájaros todos los animales que hay alrededor de la finca pues es una fuente de agua en ibiza antiguamente había muchas balsas si hoy en día hay muchas piscinas pero esas piscinas no es no ayuda al medio ambiente en el sentido de que no no es una fuente de agua para para generar vida para generar vida entonces usando o creando una piscina natural tienes el privilegio de puede tirarte de cabeza en agua pura y a la misma vez puedes ayudar al medio ambiente para nosotros también hay mucha diferencia sin cloro por ejemplo si te tiras de cabeza en la calidad del agua y como el agua se pega la piel es muy diferente comparando una piscina convencional así que son muchísimas las cosas que en esas acciones del día a día y en el campo de la construcción se pueden hacer relativamente fácilmente esos grandes beneficios lo que yo creo que la solución no es decir no se puede tener una piscina yo creo que si uno va a tener una piscina pues habría que más o menos decir mira en una condición de que usted tenga la piscina es que tenga que respetar estos criterios medioambientales no es un poco otra vez un título interesante y en el estudio de diseño que tenéis ante rabita porque ahora la bueno tienes una plantilla grande de personal de obras y construcción de personal técnico y ahí el estudio de diseño tiene un gran protagonismo en el que has hecho un esfuerzo muy grande en tener una gran variedad de profesionales con pues con currículum o sea verdad muy llamativos con con grandes diría aparte del conocimiento y de la parte académica con grandes valores humanos no te revita el equipo tiene una solidez donde hay cuando se os ve no trabajar desde fuera y yo que tengo la suerte de formar parte es ahí hay armonía hay un espíritu colaborativo no siempre hay armonía porque es un poco la vida es así no no es no siempre estás feliz hay momentos que uno se siente triste pero hacemos mucho esfuerzo en lo que es el equipo humano y en crear un ambiente donde donde hay armonía yo mi filosofía es que al final lo que es la la marca o la empresa y los empleados es una unión es una fusión entre las las dos partes porque uno no puede subir sin el otro el equipo humano es es clave y dentro del equipo que tenemos tenemos artistas tenemos aparejadores tenemos arquitectos tenemos paisajistas hay un equipo humano muy potente que nos da la oportunidad de hacer proyectos fuera de lo común fuera de lo común sí es verdad y muy completos porque abarcan diría muchas más áreas de las que aparentemente parece no te repita quizá los primeros años estaba más enfocada en paisajismo en diseño y ejecución de jardines y ahora proceso abánico se ha ampliado y de pronto un cliente puede tener un proyecto de interiorismo puede tener remuebles a la carta personalizados ahora estás entrando también en el diseño de placas solares y lámparas solares que sean bonitas porque te encontraste que querías integrar un poco el año pasado hicimos un proyecto que lo que queríamos hacer es que lo que era alumbrar el jardín en vez de usar la la electricidad de la casa lo hemos hecho a través de generar la electricidad a través de placas fotovoltaicas pero no queríamos la típica placa fotovoltaica que que no son muy bonitas que lo pones solamente en el techo o si lo pones en el jardín o en el paisaje no son muy bonitas diseñamos nuestras propias placas fotovoltaicas que eran como si fueran esculturas pequeñas obras de arte generan la electricidad durante el día almacenamos esa electricidad en baterías de litio y durante la noche pues alumbramos el jardín pero son un elemento decorativo más entonces se integran en el entorno se integran en el paisaje en el entorno yo diría nuestra fuerza es es la creatividad algunas veces nos volvemos un poco locos con eso pero a mí me gusta siempre romper las barreras de lo que el ser humano es capaz de hacer yo creo que somos capaces de hacer milagros somos capaces de ir a la luna somos podemos mucho está en nuestras manos pero requiere esfuerzo requiere conciencia requiere hay muchos factores para que para que realmente funciona y siempre estar al día siempre estar en la mejora continua de la mejora continua no 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 quedarnos quietos creo que te rávida se caracteriza mucho por el movimiento no conformarse sí y por ejemplo cuando hacemos reuniones me gusta crear ese ambiente de de crear chispas corta circuitos corta circuitos un poco de fricción por ejemplo cuando estamos trabajando una idea y a mí me gusta que toda la gente que no tenga miedo decir sus ideas sea lo que sea porque algunas veces de la idea más tonta más local puede ser una genialidad es una genialidad entonces crear ese ambiente donde uno pueda expresarse sin miedo y totalmente libre de decir lo que quiera de ahí pueden salir unas ideas que son estupendas y luego jason yo creo que tienes un bueno tenéis todos en el equipo y tú también ese donde de transformar espacios no he visto reformas tanto a nivel de viviendas de reformas integrales de viviendas de locales de oficinas sin ir más lejos la sede de terravita que ahora estáis terminando una reforma integral está quedando espectacular el proyecto de terra asturias con toda la reforma de las viviendas sostenibles en la aldea de montaña que es ese espacio que no has hecho antes y que te gustaría diseñar y reformar y darle una nueva vida me estás preguntando así si quisiera hacer un espacio si pudieras elegir así pero diseñar un algo que no hayas hecho antes yo que sea un restaurante un barco que es lo que te gustaría a mí me gustaría diseñar eso suena una quizás un poco cómico pero una idea que tuve era diseñar un como un carrito fotovoltaico que si quieres hacer distancias largas en bici por ejemplo si quisieras cruzar áfrica que la propia el propio carritos es una placa fotovoltaico y donde dentro del carrito puedes poner todos tus tus cositas para el viaje pero esa recarga inmediata la bici se va cargando la cargas constantemente no es tú estás pedaleando tu bici eléctrica pero a la misma vez estás generando esa electricidad y cargando la bici no tienes que cargar no tendrías que ir a un cargador a un cargador porque son tu experiencia cuando haces desplazamientos largos en la bici eléctrica tienes que llevarte una batería siempre de recambio claro si quieres acceder si de pronto estás en un sitio de naturaleza que sea una extensión muy grande es una limitación porque ahí viene también tu parte aventurera jason que la tienes ahí en la sangre que te encanta hacer viajes de aventura acabas de venir recientemente de la india y tu próximo viaje va a hacer cruzar españa y portugal en la bici eléctrica y llegar al norte y recomiendas los viajes en vicio eléctrica como experiencia totalmente recomiendo viajar yo creo que tendría que ser obligatorio obligatorio especialmente para un líder de un país para que pueda ver la vida desde ángulos diferentes porque cada cada cultura tiene su su belleza y si sólo lo ves desde un punto te limita un poco y si puedes ir a un montón de países y ver la vida a través de los ojos de ese pueblo es muy interesante y tenéis una tradición enterradita que me parece súper bonita que es un viaje anual con el equipo con parte del equipo a una ciudad europea si elegimos cada cada año vamos a una ciudad europea el año pasado fuimos a berlín el anterior fuimos a amsterdam el anterior fuimos a londres y son dos o tres días de de ocio y un poco de repasar el año balance y y ver una tormenta de ideas que qué es lo que podemos hacer mejor siempre me gusta empujar los límites constantemente en todos los sentidos los límites de la creatividad en los límites de la innovación y lo que es el respeto hacia medio ambiente cómo podemos conseguir que la empresa sea cada vez más respetuosa con el medio ambiente no se puede hacer de un día a otro no puedes decir que no que no vengas con tu vehículo a la oficina si vives a no realista hay que ser realista cuando empecé terrabita y ahora no era no era realista ahora aprendido a través de los años de entiendo que la paciencia es algo muy importante también yo creo que algo muy valioso en terrabita es que se da mucho valor a la suma de pequeñas acciones que al final un resultado muy grande es decir que no sé por ejemplo que el equipo llegue a comer con su fiambre era de cristal puede parecer un acto muy simple o que no tiene valor pero si 30 personas están cada día llevando sus recipientes de cristal a comer y no de plástico y están compartiendo coche para ir al trabajo y están reciclando sus residuos en casa y en la sede es una suma de pequeñas acciones que al final es muy grande todos esos factores son muy importantes en la empresa tenemos varios vehículos eléctricos no es si el personal viene a la oficina de ahí si tiene que ir por obras pues cogen su vehículo eléctrico ese vehículo está cargado con con la luz del sol porque en las oficinas tenemos instalación fotovoltaica es un punto de recarga para clientes también si es un punto de recarga para clientes y jason te preguntaría cómo manejas el estrés dentro de un entorno tan idílico como el de ibiza porque no vivimos en una ciudad grande estresante con ruido además es una vida en el campo en una sostenible pero es es un ritmo diario de de mucha actividad de mucho trabajo de mucha sobrecarga de tecnología también porque es casi inevitable el trabajar con con dispositivos donde está el balance como manejo el estrés a través de la presencia no es estar presente aunque haya una tormenta sabes el el ojo de la tormenta no hay no hay como cuando hay un huracán no hay no hay en el centro no está hay silencio si tienes a través de ti una gran tormenta y tú te mantienes presente es mucho más fácil también hay que combinarlo con con la salud hay que hacer bastante ejercicio mucho ejercicio si tienes la oportunidad y no trabajar los fines de semana los descansos de los descansos y es la parte de la alimentación y ni escapadas un fin de semana desconectar completamente no tener esa fórmula que es más de antes de acumular todas las vacaciones de golpe y luego trabajar 11 meses sin parar sin hacer varios descansos a lo largo del año no sé qué más me parece muy interesante todo lo que lo que transmites y ahora es como que sentido como la el deseo de estar en silencio justamente estás hablando de silencio y es una información que tiene como que aposentarse y colocarse y me parece que es un ejemplo la verdad que me parece que te ravita es una empresa referencia en muchos niveles y queda mucho y eso es admirable también el ver que siempre hay posibilidades de mejora y de aprendizaje siempre hay mejora y creo que nunca eso es un sin fin siempre hay fórmulas de ir mejorando de ser más eficiente de evolucionar y la curiosidad es infinita de hecho las personas más longevas que vemos que están en paz y felices y que siguen emprendiendo es porque no han perdido esa curiosidad y esas ganas de aprender y de explorar muchas gracias un placer